Música Se desangraron en señal de protesta por la reciente aprobación de la nueva ley universitaria Estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Osgallo adoptaron esta medida luego de que el Congreso de la República decidiera dar luz verde al proyecto presentado por el congresista Daniel Mora En reemplazo a la Asamblea Nacional de Rectores Claro, se está violando a la autonomía universitaria y nosotros como estudiantes también tenemos la voz de estar saliendo a las calles quizás como estudiantes Entre las intersecciones de las avenidas San Espeña y Elías Eirre el grupo de estudiantes después de desangrarse, Lanzaro Garenga se encuentra de la nueva ley universitaria ¡Dinos a la policía, se quedan los caminos! Se debata más porque como sabemos también esta ley universitaria tiene puntos buenos donde nos induce a mayor investigación también pero también tiene la mayoría donde vulnera nuestros derechos y deberes como estudiantes Música